amigos bienvenidos a un nuevo vídeo como ya lo pudieron leer en la descripción hoy vengo a comentarles cómo ha sido todo el proceso desde la creación de mi canal hasta esta primera monetización que me ha llegado por parte de youtube así que pónganse cómodos y bienvenidos a este gran vídeo venga me gustaría comenzar este vídeo agradeciéndole a todas y cada una de las personas que han visto mis vídeos que en algún momento me han regalado un like que se han suscrito al canal y que han participado en los vídeos dejándome en la cajita de los comentarios sus impresiones de verdad de todo corazón amigos muchísimas muchísimas gracias sin el apoyo de ustedes esto no sería posible y hoy no podría estar realizando este vídeo voy a explicarles el origen y la historia que hay detrás de este canal de duende azul amigos y para ello tenemos que viajar al guardianes 2021 donde el cruz azul terminó por romper esa sequía de 23 años sin título de liga ese torneo yo había creado otro canal que tenía por nombre pasión azul en ese canal yo llevaba subidos una serie de vídeos de vídeo reacciones que más bien eran una especie como de shorts había vídeos muy cortitos como tal de vídeo reacciones pero la verdad es que por x o y razón no le pude dar el seguimiento que me hubiese gustado a ese proyecto y terminé por cerrar el canal definitivamente amigos existen dos motivos por los cuales yo decidí crear este canal de duende azul el primero y más importante es porque siempre había sido un proyecto que a título personal tenía ganas de desarrollar por una u otra razón no había podido lo tenía ahí guardadito en una cajita y a mediados del mes de enero del presente año decidí echarlo a andar comencé a subir vídeo reacciones siempre con ese toque sutil de querer narrar las jugadas tal cual como suceden después de que cabecita la había hecho muy bien por la banda izquierda quitándose hasta tres jugadores y así tenía que ser respétale el esfuerzo papito a tu compañero y la termina clavando eso es lo que mejor hace el cabeza la verdad es que narrar partidos de fútbol es una actividad es un hobby pudiera llegar a ser un trabajo algún día no lo sé pero me apasiona demasiado me encanta me llena me complementa todo lo que se puedan imaginar lo que ustedes más les guste hacer narrar partidos de fútbol para mí la verdad es que es algo que me atrae bastante entonces siempre van los vídeos con ese toque sutil de querer narrar las jugadas de esa manera el otro punto es que siempre se mantendrá la objetividad sin importar los equipos que estén jugando el segundo motivo del por qué decidí crear este canal en esas fechas amigos fue porque a principios de año tuve que afrontar un problema familiar personal que me cambió por completo la vida la verdad es que fue uno de los momentos más complicados sino el más complicado en toda mi vida la vida me cambió por completo di un giro de 180 grados y creando contenido la verdad es que logré mantener la mente ocupada en esto y a la vez fue más fácil de sobrellevar sigue siendo difícil hasta hoy en día pero gracias a los vídeos gracias a poder compartir estos momentos con todos ustedes yo he podido sobrellevar las cosas de una mejor manera tienes mi respeto stark continuando específicamente con el procedimiento de monetización o bien con los lineamientos que solicita youtube para poder monetizar un canal yo logré llegar a los mil suscriptores que solicita youtube y a las 4000 horas de reproducción en total a finales del mes de abril para ello tuve que mandar el canal a revisión amigos y se tardaron aproximadamente tres semanas en resolverme si el canal era apto o no para monetizar fue hasta la última semana del mes de mayo amigos cuando el torneo clausura 2023 estaba por terminar cuando youtube me comunicó que el canal era monetizable el detalle fue que me tenían que mandar un código por paquetería hasta mi domicilio después yo tenía que ingresar ese código a la cuenta que tengo ligada al canal y ahí se mencionaba que se tardaban más o menos como tres semanas en que te llegara el código una vez que lo solicitabas tenía hasta tres meses para que pudiera llegar e ingresarlo si no perdería la monetización pues bueno me tocó solicitarlo hasta tres veces porque las primeras dos nunca llegó el código la tercera fue la vencida y el código terminó llegando a mediados del mes de agosto sin lugar a dudas amigos ha sido un proceso bastante largo por algunos momentos ha llegado a ser estresante pero la verdad es que lo he disfrutado muchísimo insisto este era un proyecto que tuve en mente durante mucho tiempo entonces el estarlo llevando a cabo de esta manera pues la verdad es que me pone muy satisfecho ahora sí amigos llegamos a la parte más importante de este vídeo ustedes van a estar viendo aquí a la par lo que yo estoy viendo en este momento y la cantidad que yo recibí como parte de la primera monetización de youtube fueron 1600 pesos con 92 centavos algo así como 90 dólares más o menos y quiero aclarar lo siguiente para algunas personas puede parecer poco para algunas más o menos para otras puede ser mucho inclusive para mí lejos de ser algo monetario se los digo de verdad con todo el corazón amigos es el resultado de algo que yo siempre había soñado y lo valoro un montón el dinero créanme que en estos tiempos sobre todo nunca va a estar de más siempre se necesita y la verdad es que me da mucha alegría el hecho de ver como en algún momento guardé un proyecto durante mucho tiempo en una cajita y ahora comienza a dar frutos eso sí amigos siempre voy a estar agradecido con ustedes por permitirme llegar hasta donde quiera que se encuentren sin ustedes no sería posible yo puedo poner la parte de la creación del contenido el tiempo lo que ustedes quieran pero sin el favor de su atención esto verdaderamente no sería posible y si en algún momento alguien se está preguntando viendo este vídeo cuántas vistas tengo que tener para esos 1600 pesos la verdad es que varía un montón amigos quisiera tener el acto exacto pero va a cambiar indudablemente entre el contenido que se suba en un canal y otro independientemente de que se trate o no del mismo tema la verdad varía mucho influye mucho también el tiempo de retención que se tiene en cada persona así que bueno influyen un montón de cosas amigos yo aproximadamente tuve 50 mil vistas monetizadas en el mes de septiembre y pues de ahí se obtuvieron básicamente esos 1600 y así amigos hemos llegado al final de este vídeo tan especial de verdad tenía muchísimas ganas de realizarlo no se olviden amigos de dejar su like suscríbanse al canal todas aquellas personas que aún no lo estén también participen en el vídeo dejándome en la cajita de los comentarios sus impresiones y si pueden compartan este vídeo con sus amigos para llegar a más personas recuerden que yo soy Duende Azul amigos les mando un gran abrazo de gol hasta donde quiera que se encuentren muchísimas gracias a todos cuídense mucho y nos vemos pronto con más video reacciones adiós